Vale, hay que regresar la energía entonces Bueno muchachos, bienvenidos a Office Elevator Un juego bastante VHS, bastante pixeleado Que trata de un elevador en oficina probablemente Oh my god Amigos, lo de pixeleado no es una broma, eh Lo de pixeleado Ya te digo yo Brother, interactuar Hey, sé que estás ocupado ahora Pero necesito preguntarte algo Pero necesitas preguntarme algo El hombre que el repartidor El repartidor va a traer un paquete para la oficina, creo yo Él está esperándote en el parking, en el estacionamiento Por favor recibelo y déjalo en el HR Room No sé qué es el HR Room Pero bueno Que lo busquemos cuando terminemos Amigo, what the fuck No tiene patas ¿Qué pedo? Está bien, pues lo voy a ir a buscar No le voy a decir nada Vamos a buscarlo Dijo que estaba en un garaje, un paquete Se me hace que puede ser un paquete bastante extraño Es una oficina, literal, eh Hay gente trabajando ¿Qué pasó, Maddy? What are you doing standing in here? ¿Qué te importa? No es mi rato libre No me estés aguitando Please don't tag me Quédate con tu PC, culera No me importa Ok Amigo, ¿vamos a ir a comer hoy? Hey ¿May I help you? No Hola There are some people missing Hay personas desaparecidas Vale Es tan aburrido How you read about people missing here? ¿Has escuchado? ¿Has leído de las personas desaparecidas aquí? Lo vi en el periódico Please don't talk to me Gente, ¿por qué se me hace que vamos a ser parte de esa lista de desaparecidos? Tengo Vale, esta es mi oficina Supongo que tenemos que bajar entonces Rest The door is locked Rest Está tan pixeleado que ni siquiera puedo leerlo Rest algo Ok Alguien va a morir en esto El jefe, gente El jefazo Es Mark Zuckerberg Zuckerberg Ok Pues si tenemos que ir al estacionamiento Pues hay que bajar, ¿verdad? ¿Qué pasó, Mari? ¿Trajiste la comida de hoy? ¿Los tamales y eso? These girls back there are doing crazy Me están volviendo loca las mujeres Estoy enojada Está furiosa Ah, porque están echando el chisme Sí, amiga Como te dije Le agarré el culo anoche Genial, amiga Estos diálogos son increíbles Eh, will you please give us ¿Podrías darnos un poco de espacio? Esta es mi cocina también Pito No me puedes correr de aquí, ¿sabías? Uh, el elevador max Pixeleado del mundo Creo que no importa el botón que toquemos Me va a llevar hasta abajo, ¿no? Creo No sé si ahí Podemos ir a todos los pisos, la verdad Lo vamos a averiguar Mientras tanto en el estacionamiento Donde desaparecen y matan gente Y con un foco que misteriosamente Está titiliando Vale Gente, es por un paquete, ¿no? Es el hombre de que el repartidor dijo, ¿no? Hola Ah, es este paquete Una cajota, bro Pues vámonos Ya está Parece fácil, ¿eh? Parece fácil hasta que te la meten Típico de cualquier juego de terror Oh my god No, no funciona el elevador Compañeros Ya regresé ¿Cómo les va? Es una broma Tiene que ser una broma Hay que no abrir esta puerta Con la energía como cortada, creo yo, ¿no? Vale Hay que regresar la energía, entonces Acabo de aguantar dos minutos Dos minutos Genial Vale No se puede sin energía Entiendo, entiendo Door is locked Door is locked Mi culo is locked Vale Podemos entrar aquí, entonces ¿Qué hago? El elevador tampoco funciona, ¿no? The door is locked Gente, no puedo No sirve Vale La cosa va a ser Creo yo Eh Encender algún generador Reiniciar algo ¿Vale? Yo supongo Pero todo está cerrado Ay la madre Pero ¿De dónde salió eso, entonces? What the fuck A lo mejor hay algo en las mesas Oh, 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 oh Genio Mouse wheel Mouse wheel, what? Ah, para cambiar de objeto Ok Perfecto Ah, no, pero esto no se puede abrir sin energía, ¿no? No, 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 no No son estas Vale The team mind The door Es esta No es esta Olvídenlo Es esta ¿Qué es esto? Gente, vi algo acá, lo juro What the fuck Pero ¿Dónde reinicio la electricidad? De día se miraba todo Oh, no Es aquí Vamos Oh my God Espérate Espérate Es esa cosa otra vez, ¿eh? Camina raro, creo yo No Mis compañeros Gente, pero ya está todo encendido ¿Será que no son todas? Oh Dos Dos Uno Dos Dos Ahí está Amigos, si no me fijo en esto, valgo madres, ¿eh? Vale, ya está restablecida la electricidad Bueno, no, no estoy seguro Se activó algo, pero no estoy seguro de que es Ah, claro, tiene sentido Si apagamos la luz Podemos ver ¿De dónde viene la cosa esta? Excelente Please no gires aquí, rata Please no gires aquí Te lo juro que Me está temblando la nalga Pero no me importa Si quieres ver gazos Oh my God No, Peter La sangre La sangre de Peter Le se quiso defender con una escoba Él es muy imbécil Y no pudo No puede ser Oigan, se activó la energía Excelente Pero Oh my God Es todo, ¿no? ¡Viene! ¡Shit! Oh my God ¿Qué es eso? ¡Oh my God! Espérate ¿Qué es eso? ¡Fuck! ¿Qué hiciste tú? ¡The door is locked! ¡The door is... ¡Fuck you! Vale, necesitamos ir allá atrás Necesitamos ir atrás, gente Necesitamos ¡No! 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 Vete a la izquierda ¡Vete a la izquierda! ¡Vete a la izquierda! ¡Excelente! Vale, vale Lo tengo Vale, sé que la puerta está ahí Miren, sin ver ¡Uh! Papi Conmigo no juegues, eh Conmigo no juegues, eh ¿Me puedo ir ya? No puedo No puedo Presiona para interactuar The door is locked ¡No! ¡No me sé el código! Hay que buscar un código, entonces Vale Eh... Puede que el jefe Tenga el código, ¿vale? Yo supongo La pregunta es ¿En dónde Está la oficina del don? Porque acá... ¡Ah! Puede que... Puede que sea encontrar otra llave también Puede que sea encontrar otra llave ¡Oh my God! ¡Mire para acá! ¡Mire para acá! ¡Oh my God! ¡Come on, mate! ¡No se ve nada! ¡Aaah! ¡Oh my God! Te dice que lo vuelvas a intentar ¡En serio! ¿Es neta esto? Puede que sea una clave Puede que esto sea lo último Y bueno Y bueno Gente, lo que no entiendo La primera vez Fue de que La cosa entró literal Y la puerta estaba cerrada Que la puerta estaba cerrada Y pudo entrar el ratas ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, juego? Tenemos energía Perfecto Tenemos energía Perfecto Eso está fácil Eso está fácil Vale Encontrar un código O encontrar una llave Eso es lo que tenemos que ver ahorita Porque hay muchos cubículos Y las cosas tampoco es que anden brillando Ni nada Vale Aquí no puedo entrar, ¿verdad? The door is locked Vale Entiendo que esté cerrada Pero no hay manera de poder abrirla ¿Entonces? Come on, man ¿Por qué te pones así? ¡Ah! ¡Shit! Me asustó Ya no 666 El número del diablo A ver 1, 2, 3 4, 5, 6 2, 6, 8 ¡No! 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 ¡Uy, da táctica! ¡No! ¡No! ¡Se me acabó el estame! Oh No me lo puedo creer Ese es Es que es ridículo Es que es ridículo Voy por la Voy por la contraseña Voy a poner la electricidad ¿Vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Shit! 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 Vale Tenemos esto Esto va a ser Probablemente rápido No estoy seguro Gente La tarjeta tenía Este tamaño Obviamente Intuyes A ver Hay dos Una que te confunda Porque es demasiado grande Dos La ponen Muy grande Para que la puedas ver O sea Como que por intentar ayudar Valió verga Podría decirse Ok Let's go Let's go, baby Lo tengo Cerramos Cerramos Porque aquí no Oh, puedo saltar ¿Desde cuándo? Toolbox Toolbox Password Last three digits Of the office Phone number Vale Dice que la Vale Dice que está En La caja de herramientas Está En la oficina Y dice que La Los últimos tres dígitos Del número de la oficina Es el número Es la contraseña Last Three 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 number De la ¿Cuál es, amigo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el número? No, me bugué Chat Matame Matame, please Pero Pero matame En serio ¿Me explicas dónde? Número de la oficina ¡Ah! 295 295 295 Accounting call Call us 295 Let's go, baby ¿Quién dijo miedo? ¿Yo? Jamás Vale Pum, pum, pum Pum, pum, pum 295 ¿Estaba acá? No, estaba del otro lado, ¿no? Vale Si, si bien acá estoy muerto Si bien acá estoy muertísimo Necesito que se recargue la estamina Ya Ya, 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 ya 295 No es este Pero es el número que me marca Last three digits No, ya valió, verga Espérate Tengo una idea Tengo una idea No mames Se va para allá Perfecto Me conviene, me conviene, me conviene Me conviene, me conviene Cierra Vale, lo tengo Dos, nueve Cinco Listo, papi Vámonos Perfecto Va a tardar dos horas Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Oh my god Pero agáchate, rata No puedo pasar No puedo pasar ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces Si no puedes pasar? ¿Cómo le haces Si no puedes pasar ahí? A la verga No puedo No puedo correr Speedrun, speedrun Es que ya lo tengo Ya lo tengo medido Ya lo tengo medido Ya lo tengo medido Lo tengo medido Speedrun En tu cara, papi Es que no puedo pasar, chat No puedo No No Es salto y agacharse, amigo Por eso es que no podía Ok, ¿y qué hago acá ahora que estoy en el baño? ¿Qué hago? Hay una caja con sangre Tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo aquí No en vano vienes al baño No en vano vienes al baño Oh La morada Ok, la rosa La rosa, la rosa, perdón La rosa La rosa Si salgo Y está ahí Estoy muerto Apuñalo con un desarmador The door is locked No me lo puedo creer Espérate ¿Cómo salgo de aquí? No me quiero arriesgar en nada ahorita Oh my god No me la creo Suena que está por aquí No quiero salir Vale, vale, vale Puerta rosa Interactuamos Entramos Buscamos rápido Boss room key code Eh, the first number is Eden The second number is Half Or the first one ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no es Vale, dice que La suma de todos De los tres números Es igual a 14, gente La suma de los tres números Es igual a 14 Dice Y dice que el primer El segundo número Es la mitad del primero Ok Eh, al final tiene que dar 14 Vale Entonces Pues que hay varias maneras De poder hacerlo Entonces La suma es 14 Y son mitades Let's go Estúpido Jefe Jefe No, jefe Oh my god What What? What? ¿Y qué hago? What? ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿Le disparo? ¿O me mato? Puede ser cualquiera Puede ser cualquiera En este momento Ah Gente El elevador no sirve ¿Qué hago entonces? Hello Tenemos seis Seis balas Gente Seis balas Seis balas Seis balas Sin llamar La attention La attention ¿Izquierda o derecha papi? Izquierda Buena elección Porque yo me voy a ir Por aquí ¿Ok? Pues yo no entiendo Muchachos No veo nada De nada Me voy a gastar Todas las balas Era pegarse las Cinco balas Era el jefe No Jefazo No puede ser Jefe Yo me voy de acá 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 Shit Me queda una bala Me queda una bala Y no voy a dudar No voy a dudar Bala que tengo Hecho que voy a dar Llegó la policía ¿Qué le dices? Maté a mi jefe Me mandó por una caja El muy hijo de perra No Zoo Yo me mandó por una caja